Hola chicas, veréis, os estoy grabando con la pantalla de mi ordenador y venía a hablaros de un producto que va sumamente bien a ver, esto es un baño ocular de hecho tiene extracto de amamelis, extracto de caléndula y aparte ácido bórico pero yo lo compro de vez en cuando porque aparte de ser genial como descongestión para los ojos porque de verdad que se pone normalmente en este botecito que podéis ver aquí entonces te metes el ojo dentro, haces un baño ocular o sea, en la posición de baño ocular pero lo que mucha gente no sabe de esto, que yo lo utilizo un montón de veces como lo impregno el algodón lo impregno el algodón y lo paso por toda la cara ¿por qué? porque es un descongestionante que vale yo creo que vale para todo la verdad, a mi me gusta muchísimo porque cuando no lo tengo y sobre todo incluso lo he utilizado hasta como desmaquillador de los ojos cuando tengo los ojos un poco irritados y mal bueno, los resultados son geniales pero ya os digo que la composición que tiene os la dejaré debajo de este vídeo y naturalmente ya sabéis las propiedades calmantes de lo que es el extracto de amamelis y el extracto de caléndula entonces eso añadido a los otros dos componentes eso es un excelente remedio como tónico facial y para cuando nos lavamos la cara y tenemos los ojos irritados que tenemos, por ejemplo, que estamos demasiado tiempo en el ordenador o en mi caso que estoy pendiente constantemente de la costura o de trabajos manuales os va genial yo os lo recomiendo no solamente como baño ocular sino de verdad que para toda la limpieza limpieza de los párpados limpieza de la cara limpieza de los granitos cuando os salga algún granito de verdad para todo incluso cuando os pasáis la leche limpiadora y retirarlo con esto es un sustituto perfecto de un tónico en serio yo lo tengo en casa y nunca os hablo de él pero de verdad que va genial esto está hecho como siempre en Barcelona es de un laboratorio farmacéutico que está hecho en Barcelona a ver si lo podéis ver en mi cámara aunque mi cámara es una patata es de Laboratorio Smafarma y ya os lo aconsejo para todo tanto para baño ocular como para tener como tónico en casa para retirar el exceso de maquillaje para todo veréis que os deja además una piel fenomenal y ahora os dejaré abajo la composición que tiene de verdad es excelente yo os recomiendo que cuando estéis con los ojos cansados es especial es espectacular bueno chicas chicos esto era un cortito que os hacía pero como no tengo aquí mi cámara de vídeo os lo echo con la cámara del portátil hasta luego hasta luego ¡Gracias!